¡Ine no se toca! Según el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, fueron 12.000. Según ellos, los marchantes sumaron 200.000. Pero solo se escuchó la voz de don José, que en su papel de apóstol de la democracia, se arrancó con la retaíla de verdades a medias. La primera, quieren sepultar al INE. Que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención política, es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno. Falso. Ni la iniciativa del presidente ni ninguna otra plantea nada parecido. Al contrario, lo que se busca es fortalecer a la institución. Después sugirió que se quiere dar un salto al pasado como cuando las elecciones se definían en la Secretaría de Gobernación. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. Incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad de todo el proceso electoral. México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra institución porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un listado confiable. Falso también. En más de una ocasión el padrón electoral ha aparecido a la venta hasta en Tepito. Woldenberg también alertó sobre la presencia de un tufo autoritario. México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea. Falso una vez más. En el Congreso están en análisis más de 100 iniciativas de reforma electoral y hasta el momento todos los partidos han convenido analizar los pros y contras de cada una de ellas. Según Woldenberg, tocar al INE con el pétalo de una reforma provocaría caos. México viviría conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas del país. Falso también. Lo que se requiere es que los partidos políticos saquen las manos del INE. Luego de las últimas ocho reformas electorales en el país, los partidos han convertido a la presidencia del INE en un puesto político y al resto del Consejo en un refugio de cuotas y cuates. Quizá don José se emocionó, tal vez consideró que ya no era importante, pero evitó hablar del altísimo costo de las elecciones, de la conveniencia del voto electrónico, de los miles de millones de pesos que reciben de dinero público los partidos. Tampoco dijo nada de las prebendas que disfruta la burocracia dorada de un instituto que su única razón de ser es organizar los procesos electorales, recopilar la sumatoria de votos que cuentan los ciudadanos y comunicar los resultados. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca.